¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los dos rubros, ¿no? Entras en el cine de arte, de festival, por así decirlo, que, bueno, con Mente Revolver, que te fue también bien con una nominación de Cano Ramírez, pero actualmente también estás en cartelera comercial, con una película que se llama Conoces a Tomás, que también es de corte comercial, con un poco de humor familiar, podría decirse también. Entonces tienes esa ventaja de que hay mucho de qué hablar con José Meléndez, ¿no? Es como que, ¿qué proyecto traerá? ¿De qué hablaremos con él? Sí, por ejemplo, partiendo como de esa idea, ¿hay como algo específico que te motiva a ti para elegir un proyecto? Digo, porque imagino que tú sabes desde que lees el guión, ah, esto se ve como una comedia comercial, como Lady Rancho, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Y esto se ve como una propuesta más como arty o independiente de festival. ¿Qué tienen como en común las dos cosas o qué es lo que te habla como de cada tipo de proyecto? Es que sabes que depende muchísimo en el lugar en el que me encuentre en ese momento. Por ejemplo, Lady Rancho yo la hice porque quería trabajar con Danae Reinaud, con Renata Vaca. Como que el cast son mis amigos, entonces dije, un proyecto sí comercial, pero que tiene como estas características de trabajar con amigos, ¿no? Claro. Y conoces a Tomás, desde que leí el guión dije, yo quiero estar aquí. Sueñé un otro día y me pasó exactamente lo mismo. Mente Revolver también me parecía volver a filmar a Tijuana. O sea, como que trabajar en una ópera prima con un director que es fotógrafo además, que tenía como otra… Otra visión. Ajá, y otro lugar desde donde contar la historia. Y aparte con un personaje súper complejo, dije, pues siempre hay como diferentes formas. Me imagino que para cuando eliges series también, ¿no? Como que es diferente, otro medio, otro formato. Sí, sí, sí. Otro ritmo sobre todo, ¿no? De hecho, ahorita que dijiste que querías trabajar con esta actriz de Lady Rancho. ¿Danae o Renata? ¿Fue antes o durante Falco? Porque ahí ya… Aunque no intercambian escenas, creo, ¿no? No salen juntos en escenas. Es que no salimos juntos. Falco nunca nos… O sea, ni llamados estuvimos juntos, creo. Ah, ok, ok, ok. O sea, aunque no salíamos en la misma secuencia casi, creo que una vez o así de que… Hola, ya me voy. Ajá, creo que no, pero se me hace curioso porque ahí sales con ella en Falco y también con María Ebolín con esa tona de que… Ajá, sí, sí, sí. Y ahí sí salen. Ahí sí sale, ahí sí. Lo he mencionado nunca en un programa, pero lo he comentado como en Twitter y eso, que yo soy súper fan de María. Ajá. María Ebolín. Y he visto que ustedes comparten crédito como aquí en la Tierra y en varios proyectos. Sí, 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 nos ha tocado muchísimo. Ajá, entonces no sé, como digo, supongo que nunca la voy a conocer, pero hoy tengo como una admiración diagonal crush. Con ella es más, ahorita le mandamos una foto. Entonces, digo, no sé cómo es trabajar también como con ella, porque a mí se me hace una actriz también como muy intensa. Es increíble, es increíble esa actriz. Digo, desde que la bien tenemos la carne, dije, no cualquiera hace ese tipo de rol, ¿no? Es intensa, es intensa. Y luego en el habitante. Tiene un rango padrísimo, o sea. Y el habitante también, ¿no? Así como creo que ella carga toda la película y me gustó mucho. Sí, es buenísima María. Además es una actriz súper generosa. Y es bien padre compartir el set con ella, porque también es muy divertida y como que sí ves este... Es una actrizaza, porque tú la ves así antes de que digan acción y es una persona y cuando dicen acción, ya, pum, es otra persona. Entra en personaje. Entra en personaje. No, sí, es una actrizaza y es bien padre trabajar con ella, la verdad. Ok, fíjate, ahorita que comentó Brijández sobre cómo escogía los personajes, entremos un poquito de lleno. Digo, en el festival se va a presentar una película que se llama Noches de Julio. Es el proyecto, digamos, un poco más serio que traes en el género, ¿no? Ajá. Pero el día jueves, digo, perdón, el viernes, es que ya la vi en una función de prensa, el viernes se estrenó comercialmente Conocés a Tomás. Así es. Esa película tú ya la habías platicado con nosotros el año pasado en el Fotofilm y nos hablabas de lo emocionado que estabas con la película. Sí. Y ahorita, antes de sentarnos, me venías platicando que en el Festival de Guanajuato te había ido increíble. Nos fue muy bien con la película. Entonces, platícanos un poquito, o sea, ya nos hablaste de cómo escogen los personajes, cómo llegaste a esta película y ahorita cómo está, qué está sucediendo con ella, cómo la está recibiendo el público, cómo sientes tú la respuesta, ¿no? De Conocés a Tomás. Sí, sí, sí. Sí, yo llegué al proyecto, bueno, en un festival, en el Festival de Durango de hace como cuatro años, yo fui con los hamsters. Ok. O sea, ya hace un buen día. Sí, sí, ya hace un buen día. Es que los proyectos tardan en gestionarse. Sí, sí, y sobre todo los hamsters que tardan muchísimo en salir. Sí, sí, sí. No te quiseis de clasificar, ¿verdad? Porque yo también le comentaba a Cuauhtémoc de que… Sí, es que yo dije familiar, decía no. Es que es un… Como que la promoción y todo te lo vende como una comedia normal, pero cuando la ves, bueno, yo que la vi, sentí que es como otra cosa, como un drama, comedia. Es que es un híbrido ahí entre… ¿Cómo lo interpretaste? Es un dramedy. Sí. Así le puse a los gringos, es un dramedy, ¿no? Es un híbrido entre la comedia y el drama, que en realidad es el género como más realista, porque pues la vida no es ni tan dramática, ni tan… Sí, sí, en ocasiones. O sea, es como este punto exacto entre la realidad. Por eso los personajes creo, y bueno, ya me voy a meter un poquito en la peli, pero por eso creo que los personajes parece, se ven muy reales. O sea, parece que te los puedes encontrar en la calle, que pueden ser tus compas. O sea, porque pues sí, que están como en este híbrido de la comedia y el drama. Y yo llego al proyecto, dos años antes me mandan el guión, porque pues ya ves que el cine mexicano tarda muchísimo en levantarse. Sí, sí, sí. Para la producción. Entonces me habla, me manda el guión, hago una audición con Leo Ortiz Gris, que él ya estaba elegido para el personaje de Leo. Y hubo muchísima química entre los dos actores, ¿no? Entre Leo y yo. Se nota en pantalla. Ajá, hubo ahí como un clic bien padre con Leo e improvisamos como 40 minutos y a María le gustó mucho. Nos dio como varios elementos, ¿no? Jugábamos con el acordeón y con un helado y no sé qué. Entonces fue padrísimo poder hacer esa improvisación y María me dijo, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Entonces, dos años antes ya me había dicho, quiero trabajar contigo. Ahorita estamos como viendo Eficine, ta, ta, ta. Sí, sí. Y yo, va. Entonces yo empecé, yo filmé, soñé en otro idioma, hice un chico, así, así, como otras cosas. Porque cuando la vez pasada que platicamos contigo hace un año, ¿todavía no la filmabas o estabas? No, ya estaba. Ya, ya estaba. Pero todavía no se sabía la fecha de estreno. Bueno, ajá, ni, creo que videocines sí sabíamos, pero no me permitían decir qué iban a hacer como con esta distribuidora, ¿no? Pero, bueno, pues pasa el tiempo, yo estoy en otros proyectos y María poco a poco, una vez al mes, nos reuníamos o una vez al mes me mandaba un artículo, así, o un, ¿sabes qué? Léete este libro o vete esta película, ¿no? Y pues así fue. Empecé a hacer una investigación a la par de que yo estaba en otros proyectos, pero siempre como pensando en Tomás, porque la verdad es que me emocionaba muchísimo, me emociona muchísimo. O sea, era como un reto, yo cuando la vi la película dije, o sea, te veo ahí y le decía a él que pasaron 40 minutos y dije, se me olvida que José sí habla en la vida, o sea, sí. Hay que mencionarlo, el personaje es una persona con autismo. Así es. Y ese es un reto muy grande en el cine para cualquier actor que decida ser un personaje de este tipo, ¿no? O sea, que tú te quieras meter en la persona. Y que tampoco cayera como una especie de burla o de mofa, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que justo... Digo, es mucha valentía de tu parte, ¿no? Aventarte. No, la verdad es que sí fue un gran... Y que lo controlaste. O sea, ha sido el reto más grande que me ha dado esta carrera, la verdad. O sea, es el personaje más complejo que he construido. Pero la verdad estamos bien... O sea, yo estaba sí nervioso, sí pensando, pero siempre traté... Pero eso me hacía huir del cliché. Me hacía huir del lugar común. Y además tenía la seguridad de que María Torres tenía mucha claridad. Porque tiene un poquito de autobiográfico, ¿no? Exacto. María, su hermano, es un chavo con autismo. Sí. Entonces viene desde un lugar muy honesto. Viene desde un lugar ni siquiera condescendiente. No, no, no. Porque el personaje de Fernanda, cómo lo trata, pues, es su hermano y cómo lidia con una situación así todos los días. Exacto. Creo que el personaje, o sea, de Fernanda, que sí es como un poco María, pero no porque si es mucha... Si hay ficción en la película, nunca se le ha perdido su hermano, por ejemplo. Sí, sí. Ok, ok. Ya es por el libro. Que la vean, que la vean. Pero bueno, sí es un proyecto que tuve la oportunidad de construir el personaje durante bastante tiempo. Y dos meses antes del rodaje empecé a asistir a la Clínica Mexicana de Autismo. Sí. Y ahí conocí a varios chavos con esta condición. ¿Son los que salen en la película? Exacto. Sí, porque al final... No, ellos son otros chavos. Ellos son de Iluminemos de Azul. Ok. Los de la Clínica Mexicana de Autismo es un autismo mucho más severo como el de Tomás. Sí, ellos son más... Sí, como el caso de Tomás. No es como el caso de Tomás, los que salen en la película. No, ellos son Asperger. Ajá. Pero es como... Sí, dentro del espectro autista, pero como con lenguaje, o sea, como... Sí, como menos... Es más ligero. Sí. Pero bueno, estuve dos meses asistiendo a Clima y estuvo padrísimo porque no nada más fue dentro del aula, sino que fuimos al zoológico con los chavos, nos subimos al metro, íbamos al supermercado, comprábamos sus alimentos, regresábamos. Compriendo con ellos, pues. Pero fue increíble, o sea, fue de muchísimo crecimiento como actor, sí, y un trabajo de observación, pero nunca fue como muy... ¿Cómo se dice? Como estar sobres para el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que realmente se formó una amistad con un chavo en particular que se llama José Carlos, que al final en los créditos de la peli le digo... Sí, sí. Así de... ¿No eres el que le dices ven, ven, saluda? Sí. Ah, ok, sí. Sí, José Carlos es un chavo con autismo también. Para que se quede en el final en los créditos. Exacto, que yo leí el guión y decía, es que, a ver, este personaje sí tiene características así, ¿no? O sea, decía, el acordeón se comunica a través de la música, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo tenía que construir el personaje como tridimensional. Entonces yo veía a José Carlos y dije, es que Tomás tiene que tener esta ternura en la mirada. O Tomás me gustaría que tuviera hipersensibilidad en las manos, ¿no? Entonces fue un proceso bien bonito como de construcción y de huir de caer en el cliché. Pero, pues, te digo, estuvimos cobijados por María todo el tiempo y lo hicimos con muchísimo respeto. Y eso creo que... Sí, eso sí se nota. Yo se lo comentaba a Brihan. Le digo, a lo mejor, en lo personal, te digo, la película siento que a veces es muy melosa, no en el mal sentido, sino... Pero, le digo, siento que la directora y José, sobre todo como actor, fueron muy cuidadosos en lo que hicieron. Ahora... Y nos dio muchísima libertad de improvisar, ¿eh? O sea, sí había cosas dentro del guión, pero, por ejemplo, lo del queso, sí estaba en el guión. Pero, pues, Tomás me dijo, no, pues, un plátano. Ahora, yo vi la penca de plátanos y me agarré uno y, pues, padrísimo para la peli, pero ese día no comí porque me comí entre 13, 4 emplazamientos, cambios de lente. Y yo, fuck, ya llevo como 14 plata, ¿no? O sea, sí. No, pero fíjate que también lo que está interesante es la dinámica que tú mencionas que haces con Leonardo Ortiz Gris y también está Alan Estrada. Marcela Aguirado. Marcela Aguirado, muy bien, que sale como tu hermana. Marcela Aguirado, que ya hemos estado ubicando por películas como Todo Mal, como Verónica Castro en la serie de Luis Miguel. Padrísima, padrísima. Entonces, la dinámica, en fin, la dinámica entre tú y Leonardo Ortiz Gris funciona muy bien, pero también... Porque centras el foco de la película. Ajá, básicamente. Sí, pero hubiera no funcionado tal vez, ¿no? Pero creo que... Y Alan Estrada creo que funciona muy bien como con Relief. ¿Cómo fue el trabajo ahí con...? Padrísimo. Mira, la verdad es que yo creo que un acierto de Leonardo Ortiz Gris, no acercarse tanto al tema del autismo. No lo hizo como lo hicimos Marcela y yo. Para que se sintiera como que es nuevo todo para él, ¿no? Exacto, porque nosotros nos empapamos y fuimos a clima muchísimo. Marcela hizo una investigación también igual de profunda que yo, pero con familiares de chavos con autismo. Entonces, ella hizo como su investigación, su análisis de texto y todo. Y entre los dos, lo más padre que fue, fue generar esta relación. Porque cuando te quitan el habla, cuando no te puedes comunicar verbalmente, pues todo el cuerpo tiene que comunicar. Y además somos hermanos en la peli. Teníamos que generar como estos años y años y años. Y salió lo de la nariz, salió lo de te hago comezón, te hago cosquillas. O sea, como que en las improvisaciones nos fuimos dando cuenta de los detalles de hermanos, ¿no? En cambio con Leo todo era así de pum, llegó al set y no conocí a Tomás. Y fue así de, no sé, hay que ponernos de acuerdo. No, no. No, porque, no, y creo que esa es la parte que te identifica a ti como audiencia. Porque tú, salvo que conozcas, a lo mejor en la vida real si tienes como algún familiar o una relación, pero si no lo tienes, el personaje de Leonardo o de Leo es el, eres tú, pues, ¿no? Es la audiencia. Exacto, es con el personaje que te identifica. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Ves lo difícil que es? Hasta el amigo, ¿no? Y también que no está más. Y que todos tienen sus problemas. A mí lo que me gustó mucho es de que luego en las películas mexicanas no ves que la gente tenga problemas económicos. Todo el mundo vive bien suave y no sabe ni cómo se mantiene. Exacto, pero igual en las series, ¿no? En los sitcoms. ¿Qué friends les alcanzaba ese piso en Nueva York? Que el chiste era no saber en qué trabajaba nadie, ¿no? Exacto. Pero aquí, o sea, el Leo tiene problemas. O sea, quiere que su banda crezca. Él como músico, tu hermana quiere, pues, pues, está avanzando como doctor. A avanzar, ¿no? Va a hacer su primer cirugía. Y digo, ¿está sabe cómo tienen que lidiar ellos con sus problemas? Y además. Y aparte lidiar con el hermano. Pues, digo, todo eso está como entre, como dices tú, como dramedy, pero muy real. Y eso es lo que me gustó mucho de la película. Sí, sí, sí. Yo creo que desde el guión está muy bien escrito. Creo que está redondito. Los personajes están súper bien delineados. Y, pues, no había más, no había otra cosa que hacer más que ponernos a la altura de eso. Y sabes que también muy importante, porque dentro del cine mexicano, te lo platicamos también con Brihandes, con otras personas que he platicado sobre la película. Es importante también, este género, que es, o sea, dejémonos de, o sea, sí es corte comercial, pero el género en sí también es importante dentro del cine mexicano, que se sigue demostrando que hay variedad de películas. Porque al lado de la gente se queda muy clavada con que no más son comedias románticas, que no más son comedias románticas, que no lo es. Y por eso nos sorprende muchísimo que videocine nos, o sea, cobijara la película, la distribuye. Sí le vieron, yo creo que sí, potencial. No, sí, 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 claro. Pero el marketing alrededor sí te lo hace creer que es una comedia. Pero es una película como mucho más compleja que una comedia romántica, ¿no? O sea, tiene, para empezar, es una película diferente porque nunca en el cine mexicano, creo, o sea, creo que o una o dos películas, no sé, ninguna tenía un personaje con autismo como protagónico. Luego aparte no hay villanos, ¿no? Como no hay malos en la película. Es muy raro una película que no tenga un antagonista. Exacto. Aquí todos son buenas personas que están tratando de hacerlo mejor. Así que el rival es como la vida misma, pues, ¿no? Exacto. Y eso está suave, pues, porque... Está padrísimo. Pues sí, es que a veces en la vida no siempre tienes un enemigo, ¿no? Claro. Es nomás tú cómo sacas el día a día. O el enemigo es como nuestras propias chaquetitas mentales que decimos, órale, este, como lo dijiste muy bien ahorita, que el personaje con el que se identificará el público es con Leo. Ah, sí. Porque, pues, güey, no tienes por qué saber sobre el tema. O sea, para empezar. No vas a salir de la película siendo un experto en autismo. Como ser más consciente, ¿no? Exacto. Pero te vas a salir cuestionando qué tan inclusivos o incluyentes somos nosotros con las demás personas, con lo diferente. Ni siquiera con alguien con autismo. Sí, lo diferente. Sino con discapacidad. Ajá. O con una... Exacto. Cualquier tipo de cosas. O sea, sí, referencia sexual diferente a ti. O sea, lo que te invita a esta película es como a reflexionar, a conocer primero, a conocer las diferencias. En diferentes, bueno, ¿no? Ese diálogo me gusta porque lo repiten como dos veces. O también hay una frase que dice el personaje de Alan Estrada cuando están en la... Y le dice, ¿ya te diste cuenta que eso va a ser el resto de tu vida? Exacto. Y que el personaje de Leonardo Ortiz se queda como... Y ahí sí, esa parte me gustó y te lo comenté. Digo, sí, te hace reflexionar. Nada más al personaje, sino a los que estamos viendo la película y dices tú. Claro, claro. Y aparte la película está... Parece que está improvisada, pero todo estaba en el guión. O sea, cada una de las... Creo que son dos, tres chistes de Alan que se le ocurrió ahí. Esos son buenos. Que estaban chidos. Yo siento... Creo que sí identifiqué uno. Pero como la escena de los tuxidos parece que pasó así nomás, ¿no? Como... Porque la señora queriéndoles cobrar y cruzando la calle. Todo está escrito así de súper bonito. Pero se siente como muy real. Es que son buenísimos. Leo es un... Improvisa muy, muy chido. Sí, sí, sí. Alan también tiene una... Tiene ahí una viscómica muy padre. Pero... Pero pues sí, o sea, como que... Todo estaba escrito en la película. Creo que dos chistes que salieron ahí por improvisaciones. Ok. O lo de la luz, como el juego con... Pues no estaba escrito eso del juego con las manos de Tomás. Sino que fue saliendo en el proceso. Saliendo en el proceso. Ajá. Pero bien padre porque fue un proceso que también estaba el fotógrafo muy ahí. Pues, o sea, como... Porque bailábamos con la cámara. Bueno, porque pues Tomás no sabíamos qué íbamos a hacer. Y me ponían ahí como pistas o lugares que pueden llamarme la atención. Como luces. Y salió esto que está padrísimo. Que al final hasta... Ah, lo que mencionabas tú, ¿no? ...hacíamos como Tomás... Y por ejemplo, María Toda es su pera prima, ¿verdad? Nunca había decidido antes. Tiene algunos cortos, ¿no? Nada más. Tiene cortos. Pero a mí lo que me impresionó mucho fue también como el estilo de dirección. De que, digo, como la manera de manejar las secuencias. Por ejemplo, la escena de la tocada cuando estaba en la boda y eso. Eso pudo haber sido como un caos de dirección, ¿no? Sí. O se le pudo salir de las manos a alguien. Pero parece... O sea, como todos lo sentí como muy bien armado. Y digo, es una buena dirección, pues, ¿no? Sí. Y tuvo... O sea, la verdad es que para bien esperar a tener como el tiempo y el dinero justo para poder irse a su ritmo, ¿no? O sea, porque sabía que se podía ir de las manos. Era una escena que tenía que quedar como quedó. O sea, como manejar tanta gente. Ah, bueno. Sí. Manejar muchísima gente, muchísimos extras. Ah, sí. O sea, el tiempo de rodaje. O sea, porque de pronto dices, no, ¿sabes qué? Ya quiero hacer mi película, la quiero hacer. Sí. No importa. A ver, en un llamado, todo. Y no, o sea, la verdad es que a veces hasta salíamos antes. O sea, filmábamos y salíamos antes de llamado y era... ¿Y ahora qué hacemos? Órale. O sea, la película que generalmente esta peli la haces en cuatro semanas así. Tuvimos como siete semanas. Pum. Así. Qué bueno. Padre, güey. Al ritmo que necesitábamos para improvisar, para jugar, para... O sea... ¿Y ahorita qué te ha dicho el público? O sea, ya tiene prácticamente... Bueno, ayer, todo el día de ayer. No, pues la gente le está encantando, la verdad. Es como estamos bien, 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 bien contentos porque... Pues en Twitter está la película sonando muchísimo. En Facebook me escriben muchas personas, familiares de gente con autismo a darme las gracias y yo estoy así de... O sea, es que son las vidas que estás tocando, pues de algún modo al representar todo eso en pantalla... Y sabes qué... No sabes qué tanto impacto estás teniendo en las personas. Que es lo que está bien, bien, bien chido que... En la premier, pues había muchos familiares de personas con autismo, pero todos me dicen, es que vi a mi hijo ahí. O vi a mi hermano ahí. Es como... O sea... Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es lo más importante porque mucho se habla del cine mexicano. ¿Cómo debe conectar el cine mexicano? ¿Cómo conecta con el público? Que es la gran barrera que decíamos, ¿no? De el público, cómo llegar al público, que lo vean, que vean la película. Porque a veces tenemos esta costumbre de estar hablando mal del cine mexicano sin verlo, ¿no? Claro. Si ya brinca esa barrera, me da gusto que digas que sí ha habido esa conexión. Porque a fin de cuentas, ese es el gran... O sea, el principal motivo de ustedes hacer esta película, que sea vista, ¿no? No tanto que se quede nada más por ustedes o... No, pues sí, el objetivo es el último... El público es como el último eslabón para que esto se... Pues como que se conecte, ¿no? Entonces, pues sí, estamos bien contentos de que también en Guanajuato, en el estreno de Guanajuato, nos fue así increíble. La gente reaccionó... Fue la primera vez que la vi con público, la segunda vez que veía la película. Y fue otra cosa. Había como, no sé cuántas personas caen en Ángela Peralta, como 200, 300 personas. Y todavía se caen 100 personas afuera del teatro. Entonces fue así de, wow, ¿qué está pasando con esta película? Fue... La respuesta del público fue increíble. Este... No, estamos bien contentos, la verdad. O sea, como... La gente reaccionaba cuando le pasaban cosas a Tomás, la gente... Ah, no, sí, yo tengo que estar en la sala. Había decidido igual. O... Ya sí salió, decían unas señoras que estaban atrás de mí. Cuando te vas en una escena que sí es como... Y ahora, ¿qué va a pasar? Como que hay unos momentos de tensión así de que... No sabes tú cómo lidiar con esto. No, la verdad es que estamos bien, bien, bien contentos. Ojalá que la gente vaya este fin de semana a ver la película. Porque, pues, es bien importante, ya sabes que... Sí. Para que la película continúe en cartelera. Lamentablemente sí se miden las cosas, pero... Digo, que si el fin de semana no funciona... No, y lo malo es que siempre... Lo frustrante es que luego compiten siempre con películas como el Rey León y eso de que... Digo, afortunadamente salieron una semana después. Salieron una semana después y ya la gente estaba loca por ver el Rey León. Ya la gente... Como otros, digo, tenemos la ventaja de que vemos las películas antes como funciones de prensa. Pero quiero ir el fin de semana a ver una película normal. Y las filas llenas, hasta aquí la taquilla, las palomitas. Y digo, no puedo ni caminar a gusto para ver otra película, ¿no? Sí, sí está. Y eso es como frustrante porque como que priva también la oportunidad de otras... De cualquier otro género. Ya hablamos ahorita de... Digo, hasta conoces a Tomás en cartelera. Noches de julio nos dijiste que próximamente va a haber una distribución. ¿Qué otro proyecto traes que puedas hablar de él? Pues estreno una serie, la segunda temporada aquí en la Tierra. Ah, es cierto. Ya viene por Fox. Está la segunda temporada y una serie para Netflix también. Ah, mira. Es la segunda temporada. Es la segunda temporada. Por eso nos podemos hablar en Tomás. Pero esa sí me dicen, no puedo decir nada. Una vez en los arieles dije, oiga, sí platiqué padrísimo de la serie. Y pum, así en la noche un correo. Oye, no puedes estar platicando. Ok. Perdónenme. Pero entonces vienen tres series. Segunda temporada de Aquí en la Tierra, una serie para Netflix. Dos y la película de Noches de Julio. Y pues que vayan a ver ahorita. Y tienes así como, después de la que montamos proyectos en Puerta que ahorita ya vimos. Ahorita tienes como fuera de eso tus proyectos en cine. Pues hay ahí unos proyectos. Voy a leer unos guiones regresando a la ciudad. Pero pues todavía no. Ahí acabo también de firmar unas cartas para la oficina. Pero pues todavía son cosas que quién sabe si sucedan. Ok. Pero pues nada, también acabo de tomar unos talleres de guionismo con varias bandas muy padres. Estaba Gabriela Vidal, estaba Jimena Escalante, Gibran Portela. Y escribí un guión de un cortometraje que quiero filmar aquí en Tijuana este año. Como director también. Ajá, pero pues a ver si ahorita con los chavos del fotofilm me brincan paro. Ok. Pero sí hay como aventuras, retos o cosas que te gustaría todavía explorar. Pueden pasar una película en inglés, no sé si ya has hecho una o no. Pero como otras, cuestión de retos que tengas así como en una, a mediano, a largo plazo. Como actor, que es que creo que en el cortometraje que escribí, me gustaría actuar y dirigir. Que creo que ya eso es una, a ver en dónde me estoy metiendo. Pero primero también tengo que producirlo porque pues no, no, apliqué para NIMCINE y no me lo dieron en las regiones. De hecho, no se lo... Pero son dos semelentes. No, y que eso te demuestra que no es tan fácil, ¿no? No, pues aparte, o sea, que estuvo bien raro porque, o sea, no digo que raro porque no me lo dieron a mí. Es raro porque mucha gente de Tijuana muy talentosa aplicó y... Tijuana está vetada ahorita. Creo que solo dieron dos de esta región. Eso está raro, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Bueno, pues ahí sí, no conocemos cómo funcionan. Yo creo que antes daban como cuatro proyectos. Bueno, ahorita creo que jalaran unos Gil para un largometraje. Ah, sí, a Gil ya le dieron de cine. Y en esa peli voy a estar... Ya me dijo. Ya me dijo, ya, ya. Y si no, me meto a donde pueda. No, no, sí, yo le firmé una carta para el de cine y... Ah, ok. Y a ver si, a ver si... No, pues como dice ese amuleto, buena suerte, pues la vamos a ver. Más te vale, Gil, más te vale, ¿no? Pero bueno, entonces con esto cerramos la entrevista, José. Redes sociales donde la gente te pueda seguir. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Estoy como arroba H-O-Z-E Meléndez. Perfecto. Y, este, pues nos despedimos y vamos a seguir grabando algunas otras cápsulas sobre lo que vayamos viendo en el fotofilm. Entonces, señor Brijández, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.